El Derecho Laboral en Costa Rica El Derecho del Trabajo El Derecho Laboral en Costa Rica 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 Las sociedades mutualistas, las de socorro mutuo y auxilio mutuo, que eran policlasistas, porque ahí participaban organizaciones de trabajadores, hombres, mujeres, obreros, artesanos, patronos, en fin, todo el conglomerado laboral. A partir de 1874, empiezan a surgir organizaciones de trabajadores, solo de obreros o solo de artesanos, y las llamadas sociedades de trabajadores como hoy las conocemos. Ya en la última década del siglo XIX, incluso, fueron electos dos diputados representantes de sectores laborales, Faustino Montesioca y Víctor Golche. Fueron electos a la Congreso de la República, se habían constituido desde 1886 partidos obreros y seccionales obreras de trabajadores y artesanos. Luego viene la huelga de los panaderos en el siglo XX, se dieron movimientos extensos de sociedades de solidaridad huelguística. En 1905, por ejemplo, se constituye la primera federación de trabajadores en San José. En 1913, con motivo del desarrollo de los movimientos y de la presencia de los intelectuales del Centro de Estudios Social y Germinal, se constituye la Confederación General de Trabajadores, que impulsó desde ese año la celebración del primero de mayo como el Día Intencional del Trabajo. Para 1911 se habían constituido la Confederación Obrera Centroamericana, de la cual estaba ligada a Costa Rica, y de esa forma se adentraron luego, o se ascribieron a la Confederación Obrera Panamericana en 1919, y el representante sindical del país en ese momento fue el recordado educador Joaquín García Moniz. ¿Qué pasa en esta época en la que estamos ubicando este contexto? Para 1910, Costa Rica erige como presidente al licenciado Ricardo Jiménez Oriamuno. Costa Rica contaba con dos hospitales, el Hospital Central, el conocido como Hospital Catarón Guardia, el Hospital San Juan de Dios, y cuatro colegios de secundaria, el Liceo Costa Rica, el Colegio de Señoritas, el Liceo de Arajuela y de San Luis Gonzaga en Cartago. No hay universidades, había desaparecido la Universidad de Santo Tomás. Bajo ese sistema de pobreza, Costa Rica no tenía una legislación laboral como tal, sino que el derecho al trabajo se regía por el Código Civil, que data de 1889. Luego, para 1920, 1924, gobierna el país Don Julio Acosta García, y en esa época, en 1920, se da la primera legislación laboral en Costa Rica. El gobierno reconoce la jornada de ocho horas, que había sido un desarrollo histórico desde Europa hasta los Estados Unidos, y Costa Rica lo reconoce como una legislación en 1920. En ese mes, perdón, también, en diciembre de 1920, se da el reconocimiento de la organización sindical, se inscribe el derecho de huelga, a la parte que se acompañó la jornada de ocho horas como un aumento salarial. Entonces, hubo tres acontecimientos importantes para el diciembre de 1920, repito, en el gobierno de Don Julio Acosta, en donde se reconoce la jornada de las ocho horas, se da un aumento salarial, se reconoce el derecho de huelga, y se reconoce la posibilidad de la organización sindical. Don Cleto González Vick, luego que gobierna de 1928 a 1932, crea la Secretaría del Trabajo, lo que hoy conocemos como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y es a partir de ese momento, entonces, que tenemos ya un ente que regula la relación del trabajo, aunque no teníamos código de trabajo, se da un intento de crear un código de trabajo, pero no hubo forma de hacerlo. Para 1932, al 36, vuelve a gobernar Don Ricardo Jiménez Oriamuno, y se dan unas luchas comunistas muy fuertes. En esa década de los 30 se produjo la huelga bananera del Atlántico, que todos recordarán, la huelga de los zapateros y trabajadores de Turrialba, de la finca de La Caja, y desde entonces se impulsó el sindicalismo de una organización clasista de trabajadores dirigida a orientar políticamente por los comunistas, situación que llegó a finales del siglo XX. Quiero decir que a partir de esa lucha se nace el Partido Comunista para 1931 y dan una pelea a favor de los trabajadores sindicalizados. Pues bien, volviendo al tema de cómo había una dicotomía en el mundo donde gobernaba una liberalidad impuesta por la revolución industrial y luego hay una dicotomía porque hay un liberalismo con la revolución francesa y un estatismo por parte de la revolución bolchevique, la rerum no varum logra entonces meter a una serie de países que se acomodan en ese orden de ideas que es buscar un centro o un justo medio, que se llama. De esa forma llega a la presidencia el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia que gobierna de 1940 a 1944, que venía a estudiar en Bélgica, en una universidad católica imbuido de los principios cristianos de justicia social que hace un rato hablamos, y concomitantemente también llega al país y es nombrado el obispo de San José, el doctor Carlos Sanabria, que había estudiado en la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma. Imbuido obviamente también con una gran energía en los principios cristianos de justicia social y ellos dos junto con el dirigente comunista, don Manuel Mora, abogado, crean entonces una revolución social que se conoce hoy como la revolución de 1940 y 44, revolución social, porque forman una alianza entre la iglesia católica, entre el gobierno y el partido comunista. Forman entonces una alianza tan fuerte que dan un giro importantísimo porque crean cuatro instituciones muy importantes para el país. Se crea la Universidad de Costa Rica que no existía, no teníamos universidad, la Universidad de Santo Tomás había desaparecido algunos años atrás porque no había cantidad de gente que llegara a la universidad y se crea la Universidad de Costa Rica en el año 41, se crea la Caja Costarricense del Seguro Social, se crea la Biblioteca Nacional y para los efectos de esta pequeña exposición se redacta el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es la Ley Nº 2 del 27 de agosto de 1943 y ahí en el artículo primero claramente se lee ese artículo diciendo que el presente Código regula derechos y obligaciones de patrones y trabajadores con ocasión del trabajo de acuerdo a los principios cristianos de justicia social. Esto quiere decir, lo que no está en el Código de Trabajo se busca en los principios cristianos de justicia social que había desarrollado la Rerum Novarum desde 1891 y que luego fue ratificada 40 años después por Cuadécimo Agno y por otras encíclicas papales que se extienden a lo largo de la historia hasta la encíclica papal del Papa San Juan Pablo II que es la labor en excelsis. Costa Rica entonces así nace con un Código de Trabajo en el año 43, luego hay una revolución armada como todos conocemos en el año 48 comandada por don José Figueres Ferrer y don José Figueres toma un gobierno de facto del 8 de mayo, que gobierna el 8 de mayo del 48 al 7 de noviembre del 49 y es importante incluir aquí a don Pepe Figueres porque ahí se hace una universalización de los seguros el seguro social creado por Calderón Guardia estaba únicamente en San José, don Pepe universaliza los seguros a nivel de todo el país hay la abolición del ejército como una parte muy importante de esta nación y la creación del ICE y nombro todas esas cosas porque precisamente don Pepe empieza a enfilar un sistema democrático que ya había iniciado Calderón Guardia y Costa Rica empieza a migrar de la década del 40 al año 49 migra de ser un país liberal de derecho a ser un país social de derecho Costa Rica nace entonces a la vida jurídica a partir de los años 40 con una legislación laboral que hoy sigue vigente para todo el país y el 7 de noviembre precisamente cuando se llama a una constituyente se da la constitución de 1949 importante resaltar que en esa constitución de 1949 se crea un capítulo garantías sociales que va del artículo 50 al 74 y ese capítulo garantías sociales termina con el artículo 74 diciendo que las garantías a que este capítulo se refiere son irrenunciables y ahí se va un principio el derecho del trabajo que es la irrenunciabilidad de derechos como también está en el artículo 11 del código de trabajo y esa importancia de esta irrenunciabilidad de derechos también dice ese artículo 74 que no excluye a otros que se deriven del principio cristiano justicia social vemos entonces como las garantías sociales que son las garantías de los niños de las mujeres de los sanciones desvalidos y del trabajador vienen del artículo 64 perdón el artículo 50 al 74 y entonces ahora sí englobamos una legislación laboral con rango constitucional a través de la constitución del 49 Costa Rica se fue quedando un poco rezagada digamos con el paso del tiempo luego hay una apertura comercial recordemos que por los años 40 Costa Rica tenía o exportaba únicamente tres productos al mercado mundial que eran en este orden en café, banano y cacao y que luego Costa Rica empieza a migrar con la apertura comercial en los años 89 y la caída del muro de Berlín etcétera a un país ya no agrícola sino un país de servicios hasta llegar a exportar 5 mil productos en la actualidad al mercado mundial eso hace que hay una transformación del derecho al trabajo y que ya las corrientes industrialistas de los años 40 en que se hizo el código de trabajo nuestro van sucumbiendo ante una serie de contratos laborales diferentes como es el teletrabajo como es el uso de computadoras como es la apertura comercial como es una apertura del mundo del trabajo y esto hace entonces que la organización intencional del trabajo la OIT le pida a Costa Rica hacer o crear un código procesal laboral porque el proceso laboral se inyecta en el mismo código de trabajo y este código procesal laboral entonces se da en cuenta sobre todo en la Corte Suprema de Justicia que era imposible hacer un código procesal laboral sin reformar el proceso o también el derecho sustantivo tanto individual como el colectivo sobre todo el colectivo esto hace entonces que durante 15 años se empiece a estudiar en Costa Rica por diferentes foros la posibilidad de crear una reforma procesal laboral esta reforma procesal laboral efectivamente llega en el gobierno de doña Laura Chinchilla Miranda y en ese gobierno doña Laura Chinchilla Miranda se aprueba en la Asamblea Legislativa en dos votaciones muy importantes únicamente con tres votos que no estaban de acuerdo la reforma procesal laboral el problema es que cuando llega a la Casa Presidencial para hacer refrendada esa legislación doña Laura Chinchilla veta tres artículos que tenía que ver con la promoción de la no prohibición de la huelga en los servicios esenciales servicios esenciales son aquellos que ponen en riesgo la vida la salud la seguridad de las personas a doña Laura le pareció que esa no era la fórmula dejarla por la libre toda vez de que siempre habían sido prohibidas las huelgas en los servicios esenciales y entonces se vetaron esos artículos al vetarse los tres artículos se veta obviamente todo el proyecto se veta por una razón de constitucionalidad y por razones de oportunidad y conveniencia en esas circunstancias llega a la presidencia el señor presidente don Guillermo Solís Rivera y entonces el señor presidente decide levantar el veto de la señora expresidenta doña Laura Chinchilla y esto hace entonces que se vaya ante la sala constitucional la sala constitucional entonces en mil novecientos perdón en dos mil doce se eleva esto ante la sala constitucional y la sala constitucional en un voto interesantísimo viene a decir que lo dicho por lo hecho por la señora expresidenta estaba malo en el sentido de que no podía retirarle el veto por razones de constitucionalidad porque ella lo metió y luego lo retiró tenía que dejarlo seguir su curso hasta que la sala decidiera sobre tal pero que si podía hacerlo por razones de oportunidad y conveniencia y en esa tesitura dice que lo que hizo el presidente Solís Rivera estaba bien que era levantar el veto de otro presidente por razones de oportunidad y conveniencia de su gobierno ante eso entonces se decide devolver todo el proyecto de ley ante la asamblea legislativa ese proyecto de ley llega entonces a la comisión de jurídicos y se empieza otra vez una discusión en el proceso siendo presidente de la asamblea legislativa el licenciado Rafael Ortiz Fábrega se empieza a negociar una nueva a ver que era lo que realmente estaba malo dentro de ese proyecto de ley o entre ese proyecto de ley que tiene que ver con una reforma procesal laboral y esto hace entonces que se sienten a la discusión en la mesa de discusión los diputados los representantes personales los representantes sindicales a ver que era lo que realmente estaba malo los tres artículos que en el agro de la ley de Estado se vuelven otra vez y se quedan como Estado o sea sigue siendo prohibido la realización de las huelgas en los servicios esenciales y se empiezan a discutir hasta que finalmente se llega a un acuerdo y se crea la ley de reforma procesal laboral que se dictaminó en diciembre del 2015 que finalmente entró a regir con un abacate de leyes en julio del 2017 pasado esto entonces tenemos una legislación más moderna más robusta sin embargo luego viene el gobierno del señor presidente don Carlos Alvarado Quesada y en ese gobierno de la asamblea legislativa se dan dos leyes que me parece a mí de vital importancia porque empiezan a socavar otra vez las bases de los derechos laborales de los trabajadores y una es la ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos que es la ley 9808 impulsada por Carlos Ricardo Benavides y en esa legislación prácticamente se prohíbe casi que se prohíbe tácitamente las huelgas en el país esto hace que Costa Rica entonces hoy por hoy no tenga una posibilidad de manifestación pública como la huelga que es un contraste ante los posibles abusos de patronos o del gobierno para sus trabajadores o ciudadanos y entonces deja prácticamente a Céfalo la posibilidad de que haya manifestaciones y luego hay una legislación que se viene a dar que se llama la ley de declaratoria de servicios públicos esenciales donde básicamente lo importante es que si se denotan cuáles son taxativamente los servicios públicos esenciales más tiene un gran problema y es que incluye otros servicios que no son servicios esenciales me parece a mí entonces que desde esa perspectiva tenemos el gran problema de que la legislación que vino a modernizar el derecho del trabajo en el 2017 es socavada en el gobierno actual por la asamblea legislativa con dos legislaciones que crean un retroceso en el derecho laboral costarricense de forma resumida podemos decir entonces que estamos frente a una legislación y frente a una convulsión social en el país en este momento que hacen que la legislación tenga que estarse revisando constantemente para tener una legislación laboral moderna y no permitir que se socaven las bases del derecho democrático costarricense y del derecho social costarricense que es el que hoy nos interesa muchas gracias